Hoy os traemos al canal las Bobo VR Z5, unas gafas de realidad virtual compatibles con Daydream. Con buenos materiales de fabricación, estas gafas son ideales para aquellos que quieren entrar en el mundo de la realidad virtual. Aquellas personas miopes pueden disfrutar de la realidad virtual gracias al ajuste de hasta 600 grados de miopía y 200 grados para los que tienen hipermetropía. El ángulo de visión de estas gafas es de 120 grados, pesan 350 gramos y son muy cómodas de llevar. Es compatible con las aplicaciones VR que nos podemos encontrar en Google Play o Apple Store. En la descripción del vídeo os dejaré el enlace. Hasta la próxima y gracias.